Fue falsa aquel amor Que ayer imaginé que fuera nuestro Mi alma te dauró con gran delirio Sin pensar en razones ni en derecho Ver al marcharme yo Me añorarás por siempre es el recuerdo Olvidaré lo lejos que me sigue Lo malo de ese amor que ayer fue nuestro En la tumba del olvido todo cabe La tumba de la traición y el envelenco Si peco por decir lo que se sabe Lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco Fue falso aquel amor Que ayer imaginé que fuera nuestro Mi alma te adoró con gran delirio Sin pensar en razones ni en derecho En la tumba del olvido todo acabe La duda de la traición y el envelenco Si peco por decir lo que se sabe Lo vuelvo a repetir y vuelvo y peco Fue falso aquel amor Fue falso aquel amor Que ayer imaginé que fuera nuestro Mi alma te adoró con gran delirio Sin pensar en razones ni en derecho Fue falso aquel amor Aerte en la tumba delirio ¿Sabes? Aもし A A A A A A A biting A A A ¡Gracias!